Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a una nueva clase del Seminario de Derechos Humanos y Memoria, del Programa de Contenidos Transversales, Acreditables de Grado, perdón, siempre me olvido una palabrita del nombre, dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes. El día de hoy comenzamos la unidad número 4 de nuestro seminario en la que trabajaremos sobre memorias y políticas de reparación. Para ello nos acompaña hoy el profesor Rubén Chababo, cuya clase se titula Después del Gran Derrumbe, Lugares y Museos de Memoria en América Latina. Rubén es profesor en letras, fue director del Museo de la Memoria de Rosario, actualmente dirige la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes, es miembro del Consejo Académico de la Maestría de Estudios Culturales, dependiente del Centro de Estudios Interdisciplinarios de nuestra universidad y miembro asesor de la nueva Secretaría de Derechos Humanos de nuestra facultad. Y desde hace un año ejerce el cargo de director en el Museo Internacional para la Democracia. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Todo tuyo. Muy bien, gracias Lucas, gracias Federico y hola a todos los que están aquí presentes. Decir que para mí es un gusto, cuando hace unos meses me escribieron y me propusieron la posibilidad de esta clase, de este encuentro me gustaría llamarlo mejor, no dudé en decir que sí, entre otras cosas porque con Lucas me ata una antigua relación vinculada justamente a lo que tiene que ver con el tema de los museos y a Federico mucho más allá en el tiempo y ambos también a través de diferentes cuestiones vinculadas a la gestión en la Facultad de Humanidades y Artes. Así que yo celebro que estemos haciendo este seminario y este encuentro. No les veo los rostros a todos los que están allí, es parte del fantasma de la virtualidad. Cuando tanto Lucas como Federico me llamaron, yo había construido una clase, como suelo hacerlo, yo suelo construir clases escritas para hacer medidas de manera coloquial y en un determinado momento dije, no, preferiría hacer con ustedes como si estuviéramos en un aula y yo hablando, pensando en voz alta, tirando algunas ideas, acercando algunas ideas. Ningunas tienen por qué ser definitivas, sino que han sido construidas a medias entre la lectura y a medias entre la experiencia, ¿no? ¿Cuáles lecturas? Bueno, seguramente irán surgiendo a partir de aquí, que me parece que son muy importantes, ¿no? Porque las lecturas en una formación de cualquiera marcan un rumbo y una identidad del pensamiento, ¿no? Ahí, si bien uno lee casi todos los autores que tienen que ver con un tema, hay algunos en los que vuelve con mayor insistencia, ¿no? Yo puedo decir que para temas como estos vuelvo insistentemente a Piaz Norá, con su maravilloso libro Le Lies de Memoir, un libro clave, central para poder pensar qué es esto de los lugares de memoria, o puedo pensar en autores que me formaron, como Andrea Huyssen, en un libro con un título muy interesante, En busca del futuro perdido, que también lo recomiendo porque creo que lo ha pensado de manera excepcional al tema de la memoria y también de los museos, o autores que son casi padres en mi campo de reflexión, como Zvetan Todorov, ¿no? En diferentes textos, no en uno solo. O autores como Hannah Arendt, que no se ocupó del tema del museo, pero sí se ocupó de la memoria de una manera diferente, porque estaba pensando otros temas, y no necesariamente el tema de la memoria como lo entendemos hoy. O autores nacionales, que también me han guiado, en este caso, un autor como Hugo Vesetti, ¿no? Ligado al movimiento de... a la revista Punto de Vista, ¿no? O autores como Sergio Bufano, que es el creador de una publicación que yo siempre recomiendo para los que trabajan temas de memoria, como es Lucha Armada, ¿no? Que está en el Museo de la Memoria, si no me equivoco, la colección completa. Y si digo Sergio Bufano, tengo que decir al padre de los padres de los padres, que es Héctor Schmuckler, Héctor Schmuckler, que es uno de los que trabajó de manera más inquietante la relación de memoria y lugares. Y podríamos nombrar a otros, que algunos pondrán casi como una madre para el tema de lo vinculado a la Argentina, y esto me estoy excediendo con este calificativo, como es Pilar Calveiro, ¿no? Con un libro que fue un parteaguas, ¿no? Como es Poder y Desaparición. Alguien que orientó lecturas y es interesante para los estudios académicos, ¿no? Porque si uno revisa las tesis de grado y de posgrado dedicadas al tema, inevitablemente todos vuelven a Pilar Calveiro. Es como si trabajáramos el holocausto, necesariamente aparece Primo Levi, ¿no? Si bien escribieron en registros muy diferentes, pero bueno, esos son esos libros que se han vuelto, en el mejor sentido, un lugar común. Aquí dice alguien, me dice que se hizo, alguien puede decir lo que, me vuelven a mostrar porque nombraban al Toto Schmuckler, se hizo, dice, un homenaje, me parece que dijeron. Exacto. Ah, eso decía. Y yo recomiendo que está subido, subida a la web, la obra completa del Toto Schmuckler, búsquenlo, con un prólogo impresionante de Hugo Vesetti, y voy a decir, si no es flaxo, es claxo. Pero está toda la obra subida, un trabajo en el cual yo humildemente colabore, porque tenía algunos textos que ya había digitalizado. Así que podríamos seguir pensando, ¿no? Tantos autores, y estoy dejando afuera, para los entendidos, por así decir, a tantos otros que son fundamentales. Y cuando digo que los autores que uno ha leído le han marcado una dirección, es porque creo que son los que van orientando en un campo sumamente interesante, como es este, vamos a hablar así, ¿no? En dupla. El de la memoria y el de los lugares de la memoria y el de los museos de memoria. Algo que quiero decir, yo hablo así como en un flujo así corriente, ¿no? Es vertiginoso, pero no me molesta en absoluto que digan, pará y intercambiemos así, la virtualidad no tiene que ser un obstáculo. Y lo primero que debo decir, yo me estoy dirigiendo fundamentalmente a alumnos y alumnas de grado, es lo que me orientaron aquí, no necesariamente especialistas, pero sí interesados, no necesariamente académicos ya cerrados, pero sí gente que está preocupada por estos temas de la memoria y los derechos humanos, ¿no? Y decir, en primer lugar, algo que puede parecer una obviedad. Yo voy a estar diciendo muchísimas obviedades para ustedes, ¿eh? Tal vez sean muchas obviedades y para otros sean cuestiones novedosas. Así que, así construyo este relato. Y decir que, a veces, cuando uno se encuentra transmitiendo los temas de la memoria, piensa que el tema de la memoria, así dicho, la memoria como la entendemos hoy, es un tema antiquísimo, que es un tema que ha ocupado el centro de la atención a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, sí, está desde la Biblia en adelante y antes también aparece la idea de memoria, ¿no? Eso no cabe duda. Pero la memoria, como la estamos entendiendo nosotros, la memoria vinculada a un centro de atención a partir del cual se estructuran y se dirime en tantos sentidos y fundamentalmente las memorias vinculadas a esta dimensión de lo traumático, a pesar de que la humanidad padeció desde sus orígenes sucesivos traumas, sucesivas masacres, sucesivas hecatombes producidas por el hombre, me refiero, ¿no? a las que produce la naturaleza. Nunca, como en la segunda mitad del siglo XX y casi llegando a los 80, la memoria ocupó este lugar tan referencial. Esto que digo no hay más que ir a comprobarlo cuando uno, ¿cómo comprobamos esto? A ver, ¿qué dice Rubén? ¿Dice esto? ¿Es cierto o es una invención? No, no. Vamos a buscar, por ejemplo, los programas académicos Argentina, Europa y Estados Unidos y el tema no aparece de manera significativa, ¿no? Así como después podríamos hacer una genealogía de la importancia del concepto de, por ejemplo, de democracia y de derechos humanos, ¿no? La democracia está desde la época ateniense, pero el sentido que le damos y ese núcleo poderoso y de discusión que termina generando un encuentro de democracia que se organiza en ciencias políticas y que viene la gente a raudales es un fenómeno nuevo, es un fenómeno relativamente nuevo y si es nuevo hay razones para que sea, tenga esa novedad, ¿eh? No estoy diciendo que no existió reflexión sobre la democracia ateniense, ¿eh? Pero digamos, la democracia como tal de la que se está discutiendo en estos espacios tiene que ver justamente porque se siente que hay este concepto está horadado o amenazado en nuestra contemporánea y decimos que esta memoria, esta idea de memoria que empieza a funcionar casi como como un núcleo en torno al cual giran muchísimas discusiones y pensamientos está muy asociado a un acontecimiento central del siglo XX que tiene que ver con el holocausto o dicho en lengua hebrea la Shoah, ese gran derrumbe civilizatorio que significó la masacre administrada y organizada el gran la gran cima de la modernidad diría Bauman, ¿no? no fue un proyecto de la barbarie sino un proyecto de la modernidad el holocausto fue posible porque hubo una técnica puesta al servicio de la eficiencia en la producción del crimen como no había sido puesta a ese servicio anteriormente sobre esto hay tantísimo escrito no hay más que releer por ejemplo los textos de Hannah Arendt en, por ejemplo en algunos textos vuelta al museo de la memoria en la historia de totalitarismo ¿no? yo digo todos los libros que voy a nombrar ahora están en esa biblioteca digo y entonces el holocausto que irrumpen digamos que lo agatamos por así decir entre el 39 y el 45 que son los años de la segunda guerra mundial sabemos que hay una génesis una genealogía previa ¿no? que comienza desde lo que son las leyes de Nuremberg ¿no? hasta su concreción final en el exterminio en los campos de concentración y de exterminio del nazismo digamos marca este epítome este momento nuclear de 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 derrota de muchísimos ideales humanistas pero será el que va a marcar no inmediatamente sino unos años más tarde ¿no? la importancia de pensar ese acontecimiento recordemos y esto es acá la primera obviedad mucha gente piensa que cerrada cerrado como se cierra un boliche no clausurado por así decir Auschwitz ¿no? con la entrada primero de los brusos lo digo así porque está la mitología cinematográfica que cree que fueron los americanos bueno no fue el ejército ruso ¿no? el que libera Auschwitz y algunos otros campos y a partir de ese momento clausurado Auschwitz los miles y pocos sobrevivientes que pudieron rescatarse y salir de allí el mundo se está reconfigurando dos años más tarde o tres es posible la declaración universal de los derechos humanos con la memoria puesta en los crímenes que tuvieron lugar en Europa pero todavía faltará mucho tiempo más para que haya una mirada de atención sobre lo ocurrido y esto se explica por muchísimas razones entre otras porque los años inmediatos a esa gran hecatombe estuvieron dedicados en gran medida a la reconstrucción recordemos que Europa estuvo y fundamentalmente Alemania Polonia Hungría estuvieron devastadas por el impacto que significó esa guerra en ciudades pulverizadas y campos intelectuales por así decir diseminados en la gran diáspora que había generado pero ahí hay una figura sumamente interesante y estoy haciendo una gran una gran panorámica que hoy en día parece revitalizada resignificada resignificada sacralizada que es la del sobreviviente no la del sobreviviente de los campos y muchos creerán que terminada la guerra los sobrevivientes empezaron a contar y a decir y a plantear la dimensión de lo infernal me interesa la idea de lo infernal y de lo dantesco que había significado pero no es así y el gran emblema que siempre tenemos para contar que no fue así es que Primo Levi turinés químico deportado a Auschwitz que escribe este libro fundamental no solamente este libro escribe otros pero que si esto es un hombre tarda tanto tiempo en que esta memoria del horror encuentre un público y lo hace muchos años más tarde después de haber sido rechazado ese manuscrito que no tenía características de ficción era la dimensión testimonial ahora quién y ahí venía la cuestión quién quería escuchar en los años 50 años 60 algo vinculado a ese pasado yo creo que no se agota en la cuestión de la negación de la negación en el sentido eso no ocurrió sino justamente vuelvo a decirlo porque el trauma obligaba a las personas a muchas comunidades a replegarse en sí mismas ¿no? y a tratar de empezar a forjar ese futuro que estaba por delante y que había que abocarse sobre esto se ha escrito tanto pero vuelvo a decirlo una memoria clave del siglo XX como fue la de Primo Levi tardó muchísimo tiempo hasta que Frattrinelli la editorial italiana le da cobijo ¿no? pero ni siquiera ahí el holocausto esta gran este gran fenómeno social político que parte aguas en la historia de la humanidad alcanza una visibilidad sino hasta los años 80 hasta los años 80 y aquí convergen diferentes razones diferentes razones que hicieron posible la emergencia y el el lugar público que comenzó a tener el holocausto y por ende la memoria del nazismo y por ende el lugar de los sobrevivientes y del testimonio bueno son los años en los que y aquí entramos siempre y a mí me gusta mucho recomendar Huyzen aquí Andreas Huyzen porque una entre tantas perdón esto no vamos a hacer la cuestión escolar cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias uno dos tres y fueron estas no yo digo entre tantísimas en los años 80 hay una serie que se llama holocausto ¿no? que tiene un abordaje una serie que se empieza a pasar como hoy vemos las series en Netflix pero una que cuenta la historia de una familia durante los años de la Alemania nazi ¡guau! y eso se pasa en diferentes ciudades eso es en el año 80 recordemos que en Argentina fue prohibida la serie porque estábamos en dictadura obviamente y bueno no era aconsejable que esos temas ocuparan la escena pero sí se mostró en Alemania y en Estados Unidos y de pronto se despierta o se dispara una memoria a partir de un producto cultural de un producto cultural de masas por así decir bueno también obviamente esto que empieza a producir ciertos movimientos se da también en paralelo con por ejemplo la aparición de películas como de películas documentales como son las de Claude Lanzmann ¿no? que hace Shoah es una obligación ver Shoah dura nueve horas pero donde marca una forma de pensar y de mirar ese pasado que había ocurrido ya hacía 35 años ¿no? Claude Lanzmann se carga la cámara y va a los territorios polacos para preguntar qué fue aquello que pasó y logra un monumento siguiendo a Pierre Nora ahora podemos decir que Holocausto de Claude Lanzmann es un lugar de memoria ¿no? es esta gran producción que después entrará en grandes discusiones cuando años más tarde películas como la de Spielberg sean acusadas de banalizar el ayer ¿no es verdad? pero que de algún modo guste o no guste también permitió en aquellos años que haya o que surgiera un interés por esto también recordar que ahí empieza lentamente a impactar digamos un tema que hasta ese momento no es que no había sido abordado si había sido abordado podemos encontrar a Leon Resnay firma si no me equivoco en los 60 Noche y Niebla y hay otras producciones de aquellos años pero digamos si nos preguntamos cuáles son aquellas que lograron conmover lo que permanecía estático ahí aparecen estas voces de los sobrevivientes que antes habían sido apartados que antes no habían sido escuchados y que de pronto alcanzan una luz pública y el foco de atención se centra en ellos como testigos de aquellos que tenía características y aquí entraríamos en discusiones que no vamos aquí de lo innombrable de lo irrepresentable etcétera 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 me estoy por eso yo siempre digo no estoy diciendo un dos tres y es esto porque antes de todo esto hubo algo clave que fue en el año 61 el juicio a Adolf Eichmann este perpetrador encontrado en la Argentina que es secuestrado por Israel y enjuiciado en Jerusalén y que también reavivó de algún modo esa memoria y permitió que algunas memorias de sobrevivientes comenzaran a emerger por eso digo las cosas no son de un día para otro sino que son procesos muy lentos digo que la figura de esos sobrevivientes es muy interesante porque también para aquellos que quieran investigar sobre esto que quieran investigar sobre el lugar de los sobrevivientes después de situaciones traumáticas les recomiendo por ejemplo así como puedo recomendar películas para el caso norteamericano después de Vietnam para el caso del holocausto por ejemplo un libro que también está en el Museo de la Memoria que se llama Elogio de la Desobediencia de Yal Sivan que trabaja a partir de la película del juicio de Yal Sivan en Jerusalén después de una larguísima historia no me voy a detener en eso pero donde él narra algo que muchos en los 90 dijimos no pero no no puede ser lo que está contando Yal Sivan pero Yal Sivan es un historiador y los historiadores no trabajan con la memoria sino con los documentos y demuestra como en el año 48 miles de sobrevivientes de los campos llegan a Israel Israel que es el estado construido según la mitología y el decir por así decir como quieran llamarlo sobre las ruinas del holocausto y ustedes pensarán que estos personajes que estos sobrevivientes tienen un lugar importantísimo en la escena nacional bueno no es así es todo lo contrario en los primeros años de la creación del estado de Israel son considerados casi parásitos lo que hace Yal Sivan es mostrar estos documentos y discursos oficiales serán años más tarde y fundamentalmente a partir del juicio a Eichmann esto lo va datando él y también lo hace Regime Robben en un libro que siempre recomiendo que se llama La memoria saturada donde también trabaja este lugar como en determinado momento ese ese protagonista que había sido inservible para la construcción de una identidad hasta mediados de los años 60 comienza a ser necesario por un proceso larguísimo esto lo trabaja muy bien una gran historiadora israelí que se llama Idid Zertal en un libro joya que se llama El Estado y la Muerte donde va viendo de qué manera el Estado de Israel construye a partir de la idea del holocausto o del holocausto una idea perdón que dejé abierto por necesidad y me llega un mensaje entonces como a partir de un determinado momento este personaje que había sido desmerecido comienza a cobrar una importancia digamos siendo malos o siendo capciosos o siendo críticos comienzan a ser estos sobrevivientes funcionales a un proyecto nacional ahora cuando decimos esto es que para si bien en Israel ya existía el museo del holocausto como Yad Vashem por ejemplo y había memoriales en recordación de los judíos asesinados etcétera ustedes van a decir antes de todo esto sí y mientras se los despreciaba y etcétera pero digamos es un proceso con altibajos hasta llegar vuelvo a decirlo casi a los años 80 en los que la memoria del holocausto alcanza un nivel casi sagrado de sacralización digo eso que hoy conocemos que conocemos hoy como la penalización de cualquier exabrupto que pueda haber referido al holocausto o cualquier amenaza que pueda haber a las versiones sobre el holocausto eso es algo novedoso este lugar de centralidad diría Huyssen este lugar que se convirtió en un ónfalos dice Huyssen a partir del cual giran muchos sentidos yo digo y esta es una recomendación a los estudiantes investigar las formas en las que la memoria memoria que a uno le parece que no que siempre estuvieron en un primer lugar no 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 como van ascendiendo hasta un lugar casi de sacralidad no digo que esté bien que alcance en un lugar de sacralidad son procesos apasionantes interesantísimo para averiguar bueno respecto al holocausto esto que estoy diciendo ya ha sido muy estudiado pero por ejemplo con respecto a otras masacres o a otros genocidios o a otros atropellos a la condición humana digamos esto todavía habría que investigarlo digamos por ejemplo yo sé que estamos hablando con gente de diferentes generaciones acá ¿a quién de los que está aquí pueden asegurarme que le importaba algo a qué estado a qué gobierno a qué municipalidad vuelvan a decir si a esta municipalidad bueno por el término general alguna masacre sobre pueblos originarios en la Argentina rincón bomba digo rincón bomba por decir una no 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 estoy diciendo esa por sobre otra la guerra la masacre de la conquista del desierto ya participaba no estoy diciendo que ya hay un nombre lo tenemos acá fijado en un lugar común la conquista del desierto digo otras otras masacres esto es algo novedoso ¿qué pasó con esta gente? ¿por qué en determinado momento estos indios comienzan a ser vistos y antes eran invisibilizados? bueno es apasionante ver en qué momento esas historias cobran audibilidad es todo un proceso para investigar que no se agota en un paper de cinco renglones yo digo ahí hay digamos historias versiones testimonios sobre el ayer que para que alcancen una audibilidad muchas veces es por el empeño de las comunidades sobrevivientes o victimizadas como quieran llamarles pero también cuando hay un agenciamiento con otras variables con otras variables yo siempre digo que los colectivos de sobrevivientes y de humillados en la historia podrán trabajar muchísimo a lo largo del tiempo para hacer audibles sus dolores del pasado pero algo diferente sucede de lo maravilloso y de lo oscuro al mismo tiempo cuando hay un estado que pone atención en eso ¿por qué digo el estado? bueno porque el estado al reconocerlo como tal dispone de ciertas estrategias y ciertos dispositivos con la posibilidad de hacerlos audibles y visibles ¿no? digo hay muchísimos colectivos y minorías que han sido atropellados a lo largo de la historia a través de grandes masajes o grandes atropellos llamémoslo genocidios o matanzas no estoy estas son categorías muy con muchas vertientes y con muchas especificidades no quiero entrar en eso pero que bueno justamente cuando el estado las reconoce como tal digamos ahí irrumpe algo algo que pasó en la Argentina vamos a decirlo en 1983 cuando el primer gobierno constitucional luego de la dictadura determina que tiene que haber un juicio ¿eh? un juicio a quienes cometieron terrorismo de estado y delitos de lesa humanidad y fue una primera instancia a través del famoso juicio de la Junta y a través de los testimonios que recoge la CONADEP de un lugar de las víctimas ahora si eso no hubiera existido podemos decir que hubiera transitado todo en una 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 atmósfera o en un espesor como suele suceder por ejemplo los invito yo no sé si acá hay colombianos a lo que pasa en Colombia digamos Colombia es un país que no deja de producir masacres ¿eh? perdón Colombia no ¿eh? ciertos agentes en especial ¿no? y entonces yo que he trabajado bastante en Colombia yo que sé uno cada vez encuentra los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica masacres a ver digo brutales porque realmente ahí hay una competencia en torno al grado de brutalidad de las masacres ¿no? hay toda una una significación una forma de representación de la masacre que sería para otro encuentro que me encantaría tener con ustedes sobre esto a partir de los informes del Centro Nacional pero bueno quedan mis visibilizados algo se comenzó durante la gestión Santos y ahí tienen el uribismo retira el interés ahí las víctimas ustedes me dirán no siguen haciendo si siguen haciendo siguen produciendo siguen intentando construir sus lugarcitos de memoria perdón lugarcito no por desmerecerlo pero no es fácil construir lugares de memoria en medio de la guerra ¿no? o por ejemplo asolado por la presencia del narco o del paramilitarismo o del ejército ¿no? entonces digo digo esto para poder entender algunas cuestiones que siempre me interesa destacar porque a veces digo yo no quiero que queden en lugares comunes cuando uno piensa en la experiencia de la memoria en Argentina esta memoria de la actual aquí hay una cátedra y hay una placa en la facultad y hay una secretaría sobre las cuales yo tengo decenas de críticas escritas a ese tipo de cosas no significa que eso haya sido posible sin un acompañamiento del Estado sin una visualización del Estado digamos aquí hubo ustedes saben dos grandes momentos ¿no? en la construcción de estas memorias o de estos acompañamientos en las políticas públicas de derechos humanos con altibajos no se puede reducir pero sí podemos decir que uno fue el primer gobierno del 83 con Raúl Alfonsín y el juicio de la Junta y la Conadé y después a partir del 2003 con el gobierno kirchnerista que vuelve a instalar digamos retoma estas tradiciones en un lugar de significación la ESMA como gran aparato simbólico es uno de esos los programas de estudio es eso y lo que iba a decir y me había olvidado a veces uno toma con naturalidad de que esto que nosotros hemos experimentado en la Argentina se repite en otros lugares del mundo bueno hay malas noticias buenas para nosotros porque en algo por suerte somos ejemplares y es parte de nuestro patrimonio moral ético y político ¿no? esto lo construido por el Estado a pesar de tantas miserias en el medio hemos logrado construir a lo largo del tiempo políticas públicas de memoria y de derechos humanos ¿no? pero vuelvo a decirlo esto no estoy desmereciendo el trabajo de las organizaciones porque esto se hizo por las organizaciones y de los movimientos de resistencia civil pero si no hay un Estado que esté escuchando esto es imposible no alcanza para tener una visibilidad obviamente que en esta conversación que estamos teniendo yo tenía y tengo como deber con ustedes hablar del tema de los museos de memoria y de los lugares de memoria decir algo que me parece que es importante cuando hago el entre ¿no? sobre el tema de la memoria vinculada de la escena europea a este lugar de ónfalos que ocupa el holocausto es porque en la escena argentina digamos fundamentalmente en la escena argentina y no en otra una vez concluida la dictadura y empezada a reconstruirse esta trama social cívica política para la cual vuelvo a decirlo la instancia del juicio de la junta fue fundamental porque se reinstaura una idea de la ley y de un non plus ultra esta valla no se debe cruzar digamos el holocausto aparece insistentemente como un marco referencial y en qué medida bueno en aquellos años en 80 90 todavía no se hablaba de museos de memoria o muy poco había algunas organizaciones que intentaban a las penas construir sus memoriales pero es a partir del año final de los 2000 donde no solamente en argentina sino en otros países de la región por ejemplo el caso de chile por ejemplo en uruguay por ejemplo en perú por poner algunos de los lugares donde yo he participado de los procesos con diferentes altibajos e intensidades empiezan a pensar que es necesaria la construcción de este tipo de lugares o sitios como son los museos de la memoria los museos en argentina y fundamentalmente tenemos otro gran privilegio los rosarinos uno de los primeros museos que se constituye en territorio argentino en carácter de lo institucional estoy diciendo con la fuerza con el sentido de lo museológico es en rosario cuando se hace bajo el gobierno de los últimos tiempos del gobierno de Wiener y los primeros de Miguel Lipschitz y se construye se atraviesa toda esta famosa polémica que yo considero que es una de las polémicas más interesantes sobre sitios de memoria en argentina que se da para la esquina de Córdoba y Moreno si ahí tenía que estar o no tenía que estar esto sería otra clase pero a partir de ese momento empieza la necesidad de querer construir estos museos ahora lo que yo puedo contar y de esto puedo dar fe aunque la memoria siempre es arbitraria es una construcción es endeble es fallida pero puedo asegurar al menos desde este lugar que en aquellos años no había grandes referencias a la hora de construir una memoria del terrorismo de Estado y entonces cuando uno miraba alrededor en América Latina todavía los demás países no lo habían construido entonces los museos del holocausto en realidad no se llaman solamente museos del holocausto se llaman territorio europeo uno los va a encontrar como museo del holocausto pero por lo menos en Francia son museos de la resistencia y la deportación por ejemplo muchos llevan esos nombres empiezan a a fugir como referencias ¿no? es interesante hacia allí vamos para mirar cómo habían logrado construirlo ¿no? ya obviamente Estados Unidos tenía su museo del holocausto en Washington ¿no? un museo fundamental sobre el cual se ha escrito tanto Israel tenía en Jerusalén se ha construido con muchísimas polémicas en cuanto a sus narrativas el museo de Yad Vashem en Jerusalén pero en América Latina no los tenemos y ahí empieza junto yo diría a finales de los 90 y el 2000 este gran impulso por la construcción de estos museos que se da de manera contemporánea con el trabajo de muchísimas organizaciones de derechos humanos y de colectivos que empiezan a ver la necesidad de empezar a hacer marcaciones territoriales en aquellos lugares donde creen o sostienen que habitaban o habitan ciertas memorias que las sociedades no debieran dejar huir ¿no? se dan dos procesos ahí también habría que sumar en aquellos años ya venían desde antes pero nunca con tanta fuerza de esta nueva el trabajo fundamentalmente de la academia en la producción de textos fundamentalmente la producción de textos pero también del campo artístico múltiples artistas que empiezan a trabajar con insistencia estas temáticas ¿no? algunos muy buenos otros no tan buenos algunos que logran la sutileza en la transmisión otros que caen brutalmente en los lugares comunes y digo aquellos finales de los 90 comienzos de 2000 se da esta expansión que da como consecuencia ¿no? la construcción o el comienzo de construcción apasionante de los museos de memoria en este caso en la Argentina y es el que más conozco en Rosario y años más tarde la recuperación de la ex ESMA en el año 2004 y muy cerca unos años más tarde el otro museo emblemático en América Latina que es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile que se inaugura 20 días o 30 días antes de la salida de Michel Bachelet y antes de irse se termina de construir ese museo bien yo quiero decir que cuando hablamos de museos y hablamos de lugares de memoria si por algo siempre me ha interesado mirarlos si me ha interesado poner mi mirada en esos lugares es porque creo que son lugares inquietantes porque creo que la memoria es un territorio siempre de disputa porque creo que en los museos fundamentalmente en los museos se anudan una multiplicidad de sentidos y de discusiones sobre los pasados pero fundamentalmente esas discusiones sobre los pasados que están cobijadas no digo exhibidas por los museos a veces silenciadas por esos museos digo no hablan más no hablan de ese pasado sino que justamente si tienen la pregnancia y la fuerza que tienen es porque se inscriben en polémicas en discusiones y en debates fundamentales para la escena en la que vivimos todos los días yo creo que ninguna sociedad libera y deja libre así a su propia suerte el pasado ninguna sociedad ni ningún estado ni ningún gobierno todos todos en mayor o menor medida se interesan por reglarlo por regirlo por ordenarlo por controlarlo de manera más o menos explícita yo siempre digo cuál es la función no de los museos porque son lugares y dispositivos complejos pero sí del campo académico interrogar interrogar las construcciones de los lugares de memoria interrogar las producciones de memoria pero también quitarle la inocencia o la ingenuidad a los estados a las decisiones de los estados cuando toman decisiones valga la redundancia sobre ideas de memoria porque ahí hay algo que como ya conté al principio cuando contaba la escena israelí pero podría haber contado el caso francés apasionante el caso francés con toda la elaboración de lo que significó no la segunda guerra sino el colaboracionismo en Francia o por ejemplo lo que significó la guerra de Argelia cuando fue tomado cuando no fue tomado cuando fue escuchado cuando no fue escuchado en qué momento se los reconoció y en qué momento se los olvidó es bueno todo eso compone un magma sumamente interesante que obviamente quiero decir y sin desmerecer la gente común está en la calle está preocupada por otras cosas está preocupada si llega a fin de mes está preocupada si no pierde el trabajo ahora y siempre desde siempre pero el campo académico nosotros los privilegiados siempre digo que tenemos la posibilidad de estar pensando somos privilegiados porque digo porque tenemos tiempo para esto tenemos el deber siempre digo de interrogar lo que siempre digo críticamente estas construcciones criticar mirarlas críticamente es la única forma que tenemos de poder romper algo en lo que a lo que los museos en muchos casos tienden es algo que hemos hablado mucho con con Lucas en otros momentos lógicamente los museos tienden a la sacralidad ¿no? tienden a la sacralidad tienden a construir un territorio sagrado por así decir en torno a las narrativas bueno lo cierto es que eso no es más que una voluntad o un deseo cuando uno gestiona un museo de memoria cree que los de afuera que cualquier pregunta que se formula lo hacen carácter enemigo pero en realidad son justamente esas críticas las que cuando existen permiten que estos dispositivos puedan estar atentos a los mensajes que transmiten y a aquellas 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 versiones del pasado que consideran que son importantes transmitir yo digo cuando uno está en este tipo de museos a veces muchas veces puede suceder que la capacidad crítica digamos esté anulada por el hecho de querer defender los espacios pero cuando uno toma perspectiva se da cuenta digamos de que los museos de memoria y no solamente los del terrorismo de estado son lugares apasionantes en los que están continuamente cruzados por por fuertes disputas sobre el pasado por ejemplo y no necesariamente con aquellos que acusan otras versiones del pasado en una clave opuesta los museos de memoria se construyen en gran medida con gestores de memoria pero también con sobrevivientes lograr los consensos en la construcción de esos relatos es una tarea sumamente compleja sumamente compleja porque generalmente los sobrevivientes de cualquier hecho catastrófico intentan conservar sus visiones del ayer y obviamente en muchos casos echan un manto importantísimo de sospecha sobre los que vienen de la academia y dicen no mira este acontecimiento no es como vos lo recordás aquí el documento por así decir es la prueba dicta otra cosa bueno a los sobrevivientes generalmente estas tensiones con el campo académico le son le son le son tensionantes vuelvo a decir esto es común a muchísimos museos que han trabajado y trabajan y obviamente estos museos es apasionante leerlos en cuanto a la construcción de sus guiones narrativos de sus guiones narrativos que es lo que incluyen que es lo que dejan afuera por qué lo dejan afuera quién permite quién habilita quién castiga la inclusión o la exclusión de diferentes temas ¿no? si ustedes quieren después podemos contar qué pasa con casos concretos como el museo de la memoria de rosario ¿no es verdad? y puedo dar una anticipación pero pero esto mismo que a veces se vive en algunos lugares como propio de este lugar se reproduce al igual y aquí lo señalo a Lucas porque Lucas ha trabajado esto por igual en tantísimos otros lugares a la hora de construir el museo de Santiago de Chile está atravesado continuamente con polémicas fundamentalmente en este caso debo reconocerlo con sectores de la derecha que no piensan que hay que derribar el museo es más la derecha está integrada en el en el en la en la comisión directiva del museo por un largo artilugio que ellos tienen muy interesante que permite que esos sectores estén sino por otras discusiones que lo atraviesan siempre respecto a cómo cuentan la historia de los años de la unidad popular los años de la unidad popular pero es muy interesante son esos porque después les puedo pasar esas polémicas que las tengo o que son para compartir y o por ejemplo museos como LUM de Perú un museo de una complejidad que los nuestros son relatos infantiles quiero decir con respeto lo estoy diciendo porque si acá podemos ver el terrorismo de estado desplegado sobre las agrupaciones armadas y la militancia casi como dos campos vamos a poner así en términos muy generales cuando entramos en Perú y vemos la criminalidad homicida del estado que produjo cerca de 40 mil muertos y vemos la criminalidad de sendero luminoso que produce alrededor de 27 y 28 mil muertos en muchos casos con procedimientos macabros y homicidas que duplicaban el sufrimiento que bueno y ahí entran todas las discusiones de quién son de quiénes son las víctimas quiénes son los perpetradores y tienen derecho las víctimas de sendero a entrar en ese museo si ese museo solamente tiene que ser bueno y ahí entramos y qué decir de museo de memoria como el caso de Colombia un proceso que he conocido y que quedó trunco porque estábamos construyéndolo o sea tendría que haber inaugurado este año pero la salida de santos del poder lo atomizó a ese proyecto está el lugar está el dinero estaba la narrativa pero les digo construir una narrativa de 60 años de guerra porque comienza en el 48 el conflicto armado o la guerra como se lo llaman los informes y que todavía continúa en la cual hay una cantidad de actores está el ejército está los narcos están las autodefensas es decir los sectores armados por la derecha en connivencia en muchos casos con el empresariado que produce masacres y están las agrupaciones guerrilleras que no dejaron de cometer en diferentes grados e intensidades masacres ¿cómo se cuenta eso? ¿dónde está el enemigo? ¿dónde está el bien y el mal? ¿cómo armar un relato de todo eso? por eso digo cuando uno visualiza estas historias del cono sur más Chile, Argentina y Uruguay comparativamente no digo que sean menos dolorosas digo a la hora de construir relatos bueno no digo que no tenga complejidad ya lo digo pero comparativamente con otras escenas nacionales donde los actores son múltiples donde las masacres vienen de todos lados donde algunos actores pasan de ser una cosa a ser otras por la propia dinámica de la guerra bueno hecha realmente muchísima riqueza al tema este que estamos que quiero cerrar que es el tema de los de los guiones narrativos yo quisiera dejar aquí porque cumplimos ahora 50 minutos una hora casi habilitar las preguntas invitarlos a que formulen algunas algunas inquietudes me interesa yo sé que seguramente Fede y Lucas pueden pero me gustaría que los estudiantes que están aquí que son muchos me han dicho que son docentes que están transmitiendo y me interesa contar y que pregunten sobre los dilemas sobre las dificultades sobre los desafíos hay una yo siempre he discutido hay una creencia absurda inocente en pensar que tener un lugar de la memoria yo creo que cada vez menos o un museo garantiza en algo la no repetición de la barbarie así como aquellos que creen que tener memoria garantiza que algo no se repita la famosa frase vulgar que habría que desterrarla de Santa Llana los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlos eso es una mentira pueblos que son absolutamente memoriosos que tienen en su cabeza en su presente las humillaciones del pasado pueden hacer y cometer barbaries con la misma intensidad de lo que padecieron y entonces no hay más y los invito a ver a una revival ahí de la de la guerra de Argelia ¿no? la famosa película de Pontecorvo los militares franceses que habían resistido al nazismo pocos años después aplican tortura a los rebeldes argelinos no recordaban el nazismo no recordaban las humillaciones no recordaban la tortura claro que la recordaban y después podríamos entrar en en esta maldición que existe sobre el olvido a veces y esto no lo digo yo esto lo podemos a veces existe una sobrevaloración de la memoria y nos olvidamos que debiéramos pensar que hay determinadas memorias que si no estamos atentos pueden ser mejor dejarlas a un lado porque no necesariamente todo debiera ser recordado y aparte poder sospechar cuando se nos hiciera recordar algo y cuando no Alemania el nazismo supo hacer un uso efectivo de la memoria para recordar la humillación de Versalles y empalentonar el pecho de millones de personas no digo que esa sea sido la razón de la segunda guerra digo pero cuando investigamos por ejemplo en la guerra de la ex Yugoslavia masacres perpetradas por los musulmanes 700 años atrás fueron recordadas por Milosevic 700 años después y hubiera sido mejor olvidar porque cuando se alentó el recuerdo de aquello que de verdad había ocurrido no hizo más que despertar las fibras y ahí entonces yo siempre discuto con David Riff no lo discuto con él él es un grande pero digo en silencio cuando lo leo yo no digo que hay memorias buenas y malas y que hay que sospechar de la memoria yo digo que hay que sospechar sobre los abusos y los usos de la memoria como diría Todoro y esa es la función crítica esta memoria que está planteada aquí que finalidad tiene para que traen esta memoria yo recuerdo cuando a los 16 años en la escuela secundaria de pronto era 1980 vinieron con bombos y platillos nuestros docentes a exhumar la campaña del desierto yo después entendí en ese momento no lo podía entender tenía 15 años 14 años pero todos escribimos nuestras notas en nuestros cuadernos la celebración de la conquista era obligatorio pero todos lo hacíamos pero claro en ese momento la campaña del desierto se inscribía en una memoria que se estaba exhumando que de algún modo acompañaba la masacre que estaba teniendo lugar en presente no te lo venían a decir señores pero cuando uno mira en perspectiva se da cuenta cómo funcionaba y yo hubiera dicho era mejor olvidar eso para que me lo cuenten de ese modo no digo que hay que olvidar la campaña del desierto digo solamente que en determinado momento esa memoria ocupaba el lugar de poder justificar la masacre entonces a mí lo que me interesa fundamentalmente no es discutir si hay que hacer o no hacer memoria como algunos plantean ya te digo hay un famoso libro de David Riff que es si no me equivoco elogio del olvido muy bueno o contra memoria pero creo que es elogio del olvido donde él sostiene esta tesis sino justamente lo que yo digo es elogio de la mirada crítica para poder correrse de los lugares comunes de las repeticiones de los eslogans de las consignas y siempre y esto es algo que yo le reclamo siempre al campo académico que tenga una mirada crítica y esté dispuesto a interrogar por eso siempre apelo a un lugar que a mí se me ha vuelto casi repetitivo como un loro dice Todoro algo que Lucas y Federico ya lo escucharon 50 veces que hay dos tipos de memoria y a mí me parece que es una enseñanza eso dice hay una memoria ejemplar y una memoria literal la memoria literal es esta la que repetimos como loros como parlanchines San Martín incluso los Andes Sarmiento escribió el Facundo la memoria escolar digo la escolar de mi época porque ahora hay que reconocer que pasan otras cosas pero esa memoria escolar y dice esa memoria dice Todoro no sirve para nada o en todo caso no hace más que reproducir un recuerdo que no hace efecto en el presente dice lo que es interesante la memoria ejemplar y qué es la memoria ejemplar es aquella mediante la cual yo vuelvo al pasado para formularle preguntas y dice algo más Todoro que es clave a riesgo de que las respuestas que le formule ese pasado no sean las que quiera encontrar o las que quiera escuchar que es una cuestión casi de deconstrucción porque es fantástico ir al pasado para comprobar a mí me encanta he trabajado con muchas tesis de la facultad donde las tesis no hacen más que llegar a la conclusión en la cual se confirma aquello que se buscaba a mí lo que me parece fantástico cuando encontrás un estudiante que se formula una teoría una tesis y de pronto te dice mira la verdad que descubro otra cosa no era esto lo que yo pensaba digamos y justamente eso lo apasionante porque aparece ese pasado un gran arcón de recuerdos de vestigios de restos del ayer y de pronto aparece como en la escena psicoanalítica los que están aquí y se han tirado alguna vez en un diván y uno llega ahí y lo que uno quiere escuchar del analista es que le diga que uno es el bueno de la película o que siempre hizo correctamente y mi papá y mi mamá eran los perversos de la historia pero bueno el psicoanálisis lo que nos demuestra cuando nos tiramos ahí es que las cosas son un poquito más complejas de que nuestros padres se cometieron en muchos casos muchas macanas pero que no estaría todo concentrado ahí y que hay algo que va de nosotros en eso que solamente bueno por eso los seres humanos pagamos o pagaban yo pagaba no sé a analistas justamente para que tenga o para que ayude a ingresar en esos ayeres disruptivos que son en definitiva los que me permiten avanzar ¿no? porque si vamos a seguir repitiendo con las mismas palabras las versiones del ayer no hacemos más que volver a ese ayer un territorio sagrado solamente dedicado a la conmemoración donde no que no habilita preguntas como los famosos mesas de debate que se organizan en la facultad de humanidades mesa de debate sobre el Che y está un chico de la FJC y otra de la FJCC y otra de la CCC yo no sé la verdad que ese debate a mí lo apasionante es poner ahí un tipo de la FJC con otro que diga otra cosa o que yo piense que va a decir eso no es un debate eso es un homenaje al Che que se lo merece pero si yo pienso extraer de ahí algo que me ilumine para revisar ese pasado no lo encuentro entonces digo con la memoria cuando realmente nos interesan estos pasados porque ahí se jugó el destino de las generaciones que nos precedieron debiéramos poder entrar de la manera más descarnada y con el mayor de los respetos y cuando digo de los respetos digo porque estamos hablando de territorios cargados de muertos y de espectros y con el debido respeto de esos ayeres y digo así porque no tiene sentido enjuiciar aquellos que no tienen la posibilidad de responder en presente porque ya no están entre nosotros pero eso no implica que nosotros no podamos tener frente a esos pasados frente a esas memorias miradas críticas y cierro y perdón y ahora sí cierro y siempre recomiendo porque hay muchos ejemplos para darle de aquellos que se atrevieron a penetrar esos ayeres de manera inquietante lo ha hecho agüero un hijo de de MRTistas de senderistas en en Perú bueno lo ha hecho aquí una cantidad de autores increíbles a través del cine ¿no? Nicolás Prividera con por ejemplo M bueno el cine argentino ha dado estas miradas disruptivas lo ha hecho Oscar del Barco ¿no? a partir del testimonio de Héctor Llup que escribió esta famosa polémica sobre el no matará pero siempre volvemos a la madre de todas las madres cuando volvemos a Hannah Arendt en ese famoso capítulo de H. en Jerusalén cuando dice che yo me quiero preguntar cómo fue ella se pregunta tres cosas qué pasó cómo pasó y cómo fue posible que esto ocurriera y para responder esas preguntas escriben muchos de sus textos y cuando trabaja el H. en Jerusalén se pregunta sobre una institución muy trágica muy oscura muy dolorosa que es la figura de los consejos judíos en la Europa ocupada y escribir sobre eso penetrar el hueso más doloroso de ese pasado en el cual las víctimas voy a poner entre comillas habían colaborado con la posibilidad del exterminio le costó ser anatemizada odiada por la academia norteamericana y por buena parte de la comunidad judía que la ubicó como no la podía ubicar en el lugar de una antisemita Hannah Arendt la ubicó hay una palabra hay un concepto que tal vez Fede lo sepa que no tiene el suficiente amor a Israel hay una palabra que digamos ella no tenía el suficiente creo que es así amor al pueblo de Israel por no decir que odiaba nada más absurdo lo que ella se intentó es en ese monumental trabajo que le costó años para recuerden que H.man en Jerusalén escrito en el 61 aparecido primero en el New Yorker se publica en hebreo y en Israel si no me equivoco 2016 2017 2018 epa 2001 me parece 2001 bueno 40 años 2001 40 años más tarde perdón con la fecha pero 40 años más tarde un libro central que escribe que relata un proceso histórico a nivel global por así decirlo que tiene lugar en Jerusalén no se publica ese libro digo que es eso si no es una memoria incómoda solamente quien lee como digo perdón esta expresión con mala leche ese libro puede acusar de eso a Hannah Arendt pero bueno de eso abunda y Hannah Arendt estaba escribiendo eso no en la época de la fake news no en la época de la aceleración de las noticias no 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 en otro tiempo en la cual las cosas eran mucho más lentas y había tiempo para devorarse páginas y para mirar el resto de su obra pero lo que no se le perdonó a ella es que no ubicara a las víctimas en el lugar de la pureza absoluta cuando en realidad ella no hizo más que mostrar la dimensión absolutamente humana de esas víctimas en su conjunto y en su espesor como todos los que estamos aquí de inmensas contradicciones a mí me apasionan esas búsquedas de la memoria me apasionan aquellas que miran de manera oblicua de manera lateral y no se quedan posternadas como podemos decir frente al monumento bueno cierro aquí y espero que me hayan podido seguir después si no Federico y Lucas me castigan por poder no imposible gracias gracias Rubén muy muy bueno excelente como siempre bueno ahora abrimos el espacio el momento de intercambios intervenciones quien quiera hacer quien quiera quiera usar el momento tenemos muchos comentarios en el chat pero me tomo los últimos tres que son preguntas inolvidables muy excelente muy buena sería chicarla hay muchos comentarios pero hay tres preguntas bien concretas o tres intervenciones que implican preguntas bien concretas en primer lugar me gustaría rescatar la intervención de Rubén Rubén Martínez que él dice más allá del terrible argumento de la memoria total entre comillas de la derecha una discusión bastante injusta mirándola desde hoy me pareció la de sobrevivientes y exiliados como si estos últimos no sufrieran creo que ibas la traigo a corazón porque iba se suma bien con una de tus intervenciones Rubén sobre el debate interno entre sobrevivientes y no sobrevivientes de procesos históricos como la última dictadura en Argentina después Fabiana pregunta concretamente cómo se profundiza el trabajo sobre la subjetividad en relación a los genocidios en el actual contexto donde el negacionismo se encuentra tan vigente ¿qué podrías decir sobre eso? y la última son dos preguntas en realidad de Franco Leonel pregunta por un lado cómo los monumentos de memoria representan una restitución espacial de la justicia o una reconfiguración ritual de la memoria y la justicia espacial y por otro lado cómo influye a una separación del pasado y sus imágenes y un supuesto presente de supervivientes que están lejos cómo evitar caer bajo dicha retórica biopolítica a por ejemplo como por ejemplo la recuperación de hijos e hijas lo hace hoy bueno la última pregunta es muy compleja porque yo lo único que puedo decir por respecto a los monumentos perdón ¿cómo se llama si me dirijo a él? la pregunta fue hecha por Franco Franco la verdad que tendríamos que hablar muchísimo que ahí se concentran muchas cuestiones pero yo no sé si voy a responder plenamente a esta idea del monumento yo creo que el monumento la marca los lugares de memoria tienen una vocación justamente de parte de aquellos que los construyen por dejar una marca de aquello que se sabe que está amenazado por el olvido es decir hay memoria insistimos en la memoria porque sabemos que hay olvido y sabemos trabajamos por aferrar eso en una memoria sabid ahora yo creo en gran medida que ahí habría que hacer una gran una gran distinción porque a veces se cree que ciertas construcciones memoriales ya de por sí de estar escritas como función de memoria funcionan como tales quiero decir hay que cuestionarla sobre esto hay muchísimos escritos ¿verdad? digamos de hecho antes de lo que tiene que ver con la época de masacre vivimos en ciudades en las cuales una operatoria memorial es la inscripción de los nombres de nuestras calles que están ahí las miramos se pusieron como una operación de memoria y eso no dice absolutamente nada yo creo que el 70% desconozco quiénes son ni las personas ni algunos sitios que reproducen ni qué decir del afán monumental no me refiero a Sarmiento a Rosas o a Perón me refiero a tantísimos otros gustos que con los que se y próceres donde justamente digamos la instalación de eso cumple el carácter supuestamente reparatorio en el instante como las placas pero que pasado muy poco tiempo esos lugares son comidos por la hierba son olvidados los lugares de memoria solamente viven y perviven en la medida que hay alguien o un grupo o una comunidad que lo mantiene vivo cuidando esa memoria y cuando digo cuidándola no digo pasándola ilustre eso tiene que ver con continuos memoriales con visitas con manteniendo ese lugar con una una pregnancia por así decirlo pero en realidad a lo que asistimos es a que estos lugares donde nosotros creemos que se afinca cierta memoria en realidad en gran parte cuando no hay una comunidad un grupo que lo esté custodiando terminan siendo devorados por el olvido por eso que hay una confianza desmesurada en que eso alcanza para recordar esos muertos por otra parte también podría ser extensivo franco esto a los lugares de memoria ¿no? hay unos trabajos interesantísimos por ejemplo sobre lo que sucede hoy con los grandes campos de concentración digamos un director de Auschwitz-Birkenau puede sentirse contentísimo de que el año pasado pasaron 350.000 personas por Auschwitz la segunda la pregunta que debemos hacer es haber pasado por Auschwitz-Birkenau implica algún grado de conciencia a la salida cuando en realidad Auschwitz-Birkenau te invita no Auschwitz-Birkenau las guías de viaje de Polonia yo lo he hecho te invitan que están en Auschwitz-Birkenau al otro día en la cueva de Sal donde hay una catedral y al otro día visitaron unos enanos que no me acuerdo que eran medievales y después una buena comida con un show polaco no es mentira esto es tal cual tengo textos que trabajan digamos hay una el pasar por uno de estos lugares no necesariamente confirma digo ahí es donde debemos interrogar digamos qué es lo que pasa lo mismo lo podría formular por el Museo de la Memoria de Rosario que pasen 55 escuelas en una semana digamos yo puedo sentirme contento porque ahí muestro a las autoridades municipales pasaron 55 adolescentes ahora si yo no me detuve a mirar la cara de los adolescentes y qué impactó de todo eso digamos puedo decir que ahí hay una transmisión truca o fracasada me siento contento por la cantidad pero yo debiera ir más allá esto no es para el Museo de la Memoria de Rosario digo para porque estuve al frente durante 12 años señores digamos sino que para poder interrogar estas materialidades sobre las cuales se cree o se quiere creer o nos queremos autoconvencer que son suficientes yo creo que la gran respuesta a esto son los grandes proyectos por ejemplo que Lucas los conoce bien también que son los de los proyectos antimonumentales por ejemplo quieran explorarlo explórenlo en el caso por ejemplo de Horst Heysel el polaco alemán que ha logrado producciones interesantes en qué medida en que esas producciones hacen memoria homenajean a los muertos a los humillados a los violentados pero siempre pidiendo o instalando una inquietud o una pregunta que abre la memoria de una manera sumamente singular y bueno hay muchos escritos sobre la monumentalización la otra vez siempre recuerdo este es un lugar común yo estoy con los profesores viejos que repiten siempre lo mismo pero tenía un colega que era el el director educativo creo que era del campo de Mauthausen o de Bergen-Belsen no me acuerdo por donde pasaban 350.000 siempre cuento esto 350.000 estudiantes europeos todos los años o 30.000 o 90.000 miles y él decía mira la verdad que cada vez que salgo del campo convertido en lugar memorial y vuelvo a mi casa y hablo los diarios y veo lo que pasa en la escena europea creo que debiéramos cerrarlo como lugar memorial y de conmemoración porque creo que le estamos dando ideas a estas jóvenes generaciones para próximos exterminios es decir lo que el tipo estaba diciendo era de que no hay una relación directa en que vos pasás por la ESMA mirás capuche capuchita y después pensás que las dictaduras no tienen que ser como para una visita de una hora y media a ese lugar y además como se venía haciendo en el pasado con una guía que te taladra el cerebro sobre lo que vos tenés que mirar y pensar de lo que estás viendo o como sucede o como sucedía en el servicio de informaciones aquí en Rosario bueno señores yo puedo asegurar que ahí no se generó ninguna conciencia y de que eso queda absolutamente olvidado casi como un episodio digamos el haber pasado por esos lugares no necesariamente como digamos en su país y socapitones pero tendríamos mucho para hablar y es apasionante este tema y a Franco después le puedo pasar muchos materiales acabo de traducir un texto se llama la arquitectura invertida está el texto en www.lamesa.com es un espacio que tengo junto a un grupo de académicos trabajando en derechos humanos y ahí está el texto que traduje se llama Auschwitz la arquitectura invertida donde el tipo trabaja su experiencia con estudiantes a los que lleva a Auschwitz después con respecto al negacionismo yo la verdad que no soy un experto en el tema ni tampoco he indagado yo solamente tengo algunas sensaciones porque yo pertenezco a una generación en la cual el concepto de negacionismo está anclado fuertemente en los estudios a una corriente muy fuerte que surge en Europa en la década de los 80 fundamentalmente con un personaje francés Forisson yo asistía a sus clases de Forisson que se empeñaba en negar la existencia del holocausto en negar la existencia del holocausto que después continúa fuertemente entre muchísimos otros otros académicos pongo comillas como David Irving ¿no? que es aquel que se enfrenta a Lipschstadt cuando ofrece la famosa escena la que ofrece mil dólares para aquel que le pueda demostrar que existieron las cámaras de gas ¿no? y se arma el gran proceso en torno al negacionismo y bueno y aparecen allí una cantidad de académicos muy importantes y gente del mundo no solamente académicos sino también vinculados a las derechas al monocismo etcétera que niegan la existencia no solamente la existencia del holocausto sino de que haya habido órdenes y eso se construye en una gran escuela del negacionismo el holocausto no tuvo lugar eso es lo que yo he leído y al menos lo que se pone de manifiesto en los textos de Forizón y de yo creo que muchas veces hay en la escena latinoamericana un abuso del concepto del negacionismo yo no perdón aquí podemos entrar en discusiones yo no conozco aquí autores ni de la derecha ni de la izquierda ni de la derecha más que niegan la existencia de la dictadura ni de los desaparecidos hubo al comienzo los desaparecidos están en Europa pero la evidencia a partir del Estado lo que hay son miradas que no coinciden con las visiones por así decir canónicas acusar a por ejemplo a alguien que plantee que el número de desaparecidos es de 8.970 o 9.000 y no de 30.000 no considero que eso sea un negacionismo está apoyándose en la palabra del Estado es el Estado argentino el que concluye esa cifra a lo largo de 40 años y de todas las administraciones ustedes deberán saber la CONADEP como tal que trabaja con los archivos es eso es la palabra del Estado son los nombres que están en el ahora acusar de negacionista ahora si al atrás de eso hay una polémica sobre la construcción de las cifras bienvenida sea esa discusión de cómo se construyen las cifras yo me niego a llamar un negacionista yo calificaría de negacionista aquel que dice no hubo vuelos de la muerte no hubo niños apropiados no hubo tortura o digamos en tantas cosas yo particularmente no me lo he encontrado lo que sí he encontrado son discusiones sobre ese pasado a los que se califica de negacionista se califica de negacionista vuelvo a decir si conozco en el caso por ejemplo colombiano hasta hoy de que se niega que el ejército haya tenido participación en las masacres y el ejército tiene pruebas hay pruebas contundentes y cada día se van a encontrar esas pruebas digo a mí me interesa la cuestión de negacionismo frente a aquellos que dicen que ese acontecimiento no existió no en cuanto a si fue de un modo o fue del otro por eso me gustaría después si la persona que produjo me puede dar un ejemplo y tal vez yo acuerde sí bueno esto es un ejemplo de negacionista esto es un negacionista ahora la discusión sobre las características que tuvo el sistema represivo o la discusión que tuvo sobre el colaboracionismo civil o la responsabilidad de las agrupaciones armadas en alguna de esas criminalidades yo no lo llamaría que se quiera llamar a eso una relativización de las responsabilidades bueno esto es una discusión que viene desde el prólogo de nunca más del 83 hasta el presente y es una discusión apasionante digamos que no se agota solamente en los dos prólogos y después sobre exilios y sobrevivientes tampoco sé mucho yo solamente digo que cuando surgió la posibilidad de pagar indemnizaciones a exiliados una vez me preguntaron y yo dije no tuvieron la posibilidad de irse tuvieron que abandonar cosas ahora fueron los afortunados en este sentido y entre comillas los que se fueron los que pudieron irse y salvar sus vidas en ese caso porque tantísimos otros eran los que no tenían recursos ni redes terminaron encerrados entonces ¿qué hago con los miles que quedaron aquí sin poder tener la posibilidad de irse a España Suecia Francia y los Estados Unidos con aquellos que no tenían los padres o los amigos que le pagaban ese pasaje quedaban acá ¿y cómo compruebo? bueno el otro sí comprueba que se fue y es verdad pero ¿y cómo hago con los que se quedaron aquí digamos en este caso? entonces a mí me parece que ahí se abría toda una discusión en el cual perdonen yo no he estado en mucho contacto con exiliados y yo digo fue una experiencia dolorosa no me cabe la menor duda pero yo si hubiera sido en ese caso digamos hoy estaría agradeciendo de haber salvado la vida en el caso de que mi vida hubiera estado en peligro porque hubo muchos que eran los pobres que eran los que no tenían esas posibilidades quedaron aquí atrapados sin poder huir y esconderse en algunos lugares yo sé que esta es una polémica muy muy molesta obviamente yo no voy a decir que que es fantástico el exilio organizado jornadas sobre el exilio mi solidaridad está con los exiliados pero vuelvo a decir al punto de que ocupen ese mismo lugar que el sobreviviente del campo que el sobreviviente del campo bueno me parece que hay aquel que fue que pasó tortura que se chupó lo peor de lo que es el campo no tengo que explicarlo acá somos todos entonces digo en este sentido me parece que hay una un ir más allá que a mí me cuesta ponerlo en el mismo lugar que los sobrevivientes en este caso ¿no? pero pero ahí termina mi reflexión porque ya lo digo no es algo sobre lo que tal vez en algún momento me ponga a responder cada tanto surge esta discusión ¿verdad? cada tanto surge pero para mí no está en el mismo lugar y ya vuelvo a decir aquel que se comió la calamita la ESMA o servicio de informaciones aquel que tuvo la suerte de que sus padres o lo que sea le pongan en un avión rumbo primero a Uruguay y después a Madrid y queda pasó frío pasó necesidades pero bueno ¿eh? logró sobrevivir y rearmarse rearmarse en el sentido espiritual y con fortaleza perdón no sé si hay alguien que responde a eso otra consulta que nos llega al chat es de Noelia compañera del museo la memoria y ella consulta respecto al no hacer museo del museo un lugar petrificado ¿se conocen experiencias de museos de memoria que incorporan perspectiva de género y diversidad sexual respecto a las singularidades de la violencia vivida por las víctimas? Bien Noelia es interesante ves ahí tenés esto claro cuando pensamos que un museo se construye se construye en un determinado momento donde hay ciertos temas que existen Noelia tristemente o felizmente ahora digo el tema de género ocupa un lugar pero podemos decir y doy fe que el tema de género cuando se crea el museo de la memoria y el tema del museo de la ESMA no parecía como un tema de este pie ¿qué género? Digamos entonces ¿esto qué significa? Nadie ponía la mirada estaba puesta la mirada si estuviera acá los chicos del museo dirían estaba puesta en los chicos apropiados estaba puesta en los centros clandestinos de detención en la censura esos eran los grandes temas que las mujeres la habían pasado mal sí las mujeres la pasaron mal bueno ahora algo pasó en el mundo en estos últimos años que dice señores ¿se acuerdan que existe algo que existe el colectivo de mujeres y que y empiezan y empezamos a leer esas memorias en una clave diferencial ¿no? por eso digo que así como hoy digamos yo no conozco pero sí sé por ejemplo que en el guión narrativo que yo trabajé porque es más actual en este sentido porque lo trabajamos hace dos años que era el de la guerra en Colombia ahí aparecía la perspectiva de género por eso estábamos trabajando en el después del 2010 donde el tema de género pero estaba atravesando todo el lugar de las mujeres en la guerra la violación de las mujeres por parte de los perpetradores bueno todo eso pero vuelvo a decirlo a mí me interesa y esto Noelia lo que está diciendo es justamente lo apasionante porque si si vamos a pensar que el museo se congela en el relato que hizo su director hace 10 años bueno cerra la puerta y y pasa el plumero y pasen el plumero pasen el plumero porque justamente si algo tiene la memoria es que es dinámica y que nuevas generaciones impondrán nuevos temas que antes no fueron descubiertos sobre los que no se puso atención y no entonces digo a mí me parece que en los museos que fueron construidos alrededor del 2000 después tiempo después han aparecido por ejemplo el museo de la memoria de Rosario lo sabes Noelia bueno tú acogió una muestra ¿no? desde la perspectiva de género vinculado lo hizo como una muestra transitoria ¿no verdad? fantástico ¿y por qué lo hizo? entre otras razones porque eso no estaba en su narrativa pero no hay que castigar porque no haya estado sino porque no participaba de eso y no sabemos cuáles son los temas que más adelante aparecerán y nos obligarán a repensar y a revisar los documentos de otro modo ¿no? eso es lo que siento ¿no? y es lo que me parece apasionante exactamente sí coincido Rubén son los análisis situados claro es en tiempo espacio contexto clima de épocas etcétera y la evolución no evolución porque es lineal de Rewiniano no es cambios porque los museos están atados la construcción de los guiones están atados lógicamente a las coyunturas y a la necesidad de construir también consensos etcétera etcétera no se lo voy a explicar eso digamos ahora yo digo había en el año 2000 2003 2004 2005 2006 2007 miren cómo me voy hago 10 años una mirada diferenciada en términos de género hoy nosotros nombramos con absoluta normalidad cotidianeidad este tipo de cosas pero bueno eso no era así hace 10 años y no habla mal de esa generación sino que digamos y tal vez como ya dije haya temas a mí me preocupan más los temas que no entran porque dicen este tema no debe entrar que aquellos temas que van apareciendo y que creo que van construyendo el espesor de estos lucidos hola Rubén si no sé si se me escucha no quería qué tal bien quería bueno justamente comentar que en realidad que no es una acusación no lo digo desde un lugar no por favor lo quiero aclarar porque de hecho me parece que el recorrido que uno hace por una muestra permanente que sea el museo de la memoria o cualquier otro museo de memoria o espacio de memoria que está justamente en las preguntas que uno hace y tiene que ver más no sé con el trabajo pedagógico que se hace porque vos podés abordar ronda de madres de Daniel García y Héctor de Benedictis y hacer esas preguntas del género incluso bueno evidencias de úsulo digamos yo lo consulto para ver si ya ese abordaje está dado no yo no sé porque hace tiempo que no visita otros museos pero tu pregunta es bárbara Noelia no no yo no digo lo decía así metafóricamente pero tu pregunta es bárbara digamos en ese sentido por lo que abre ¿entendés? vos estás señalando algo ahí se hablaba de movimiento de madres de plazama son mujeres que hasta ahí terminaba eso no había una problematización más profunda en torno ni siquiera entonces yo no conozco sí sé vuelvo a decir que en algunos espacios fundamentalmente colombianos que son los nuevos han entrado no sé qué pasa hoy con la Universidad de la Memoria de los Derechos Humanos en Chile habría que preguntarle a la gente si se han incorporado hasta determinados momentos o no estaba estaba sí la cuestión no sé Lucas de las arpilleras que hacían las mujeres con un gesto de resistencia y narrado sí bárbaro hermoso pero no en la perspectiva de la mujer en la militancia de la mujer en Villa Grimaldi que yo recuerde no no y que yo sepa por hablar con los compañeros de Villa Grimaldi Londres 38 que es otro sitio de Chile o el museo propio de Santiago no está puesto en esa clave o la clave que fue mujeres en la ESMA que fue esa muestra transitoria que tuvo el museo hasta bueno el plan era que sea hasta el 24 de marzo de este año o fue hasta la pandemia básicamente pero hasta el inicio de cuarentena yo te quisiera hacer un par de comentarios uno un ejemplo o para algo para acompañar tu comentario sobre Francia que no ya solo Orgelia sino que muy pocos meses después de terminar la segunda guerra mundial de liberarse de Alemania o del régimen nazi China va a recuperar Indochina Francia perdón digo Francia va y recupera Indochina ¿no? que lo que después fue Vietnam y todo un proceso histórico derivó en la guerra de Vietnam entonces con la retórica de la recuperación del territorio y de la liberación nacional Francia fue a recuperar y a aplicar los métodos en el propio sudeste asiático por el derecho de ser colonia y que en el medio de la segunda guerra lo habían perdido en manos de Japón a muy pocos meses después de haberse desafado de una opresión fueron ellos a aplicar otras ¿no? un comentario que me había quedado en el tintero de esta intervención y no me quería olvidar de decirlo nada más pero algo que me gustaría preguntarte o que hiciste algunas referencias sobre el proceso de creación del museo más que creación de redacción y nacimiento de su guión que hasta hoy sigue prácticamente intacto a 10 años de inaugurada su sede definitiva me gustaría preguntarte que es un ejercicio casi contrafáctico pero bueno ¿qué harías distinto hoy respecto a ese proceso? ¿cómo te pararías diferente? ¿sobre qué cuestiones y ante quiénes? ¿qué audibilidad de memorias y discursos hay hoy y no había en ese momento? bueno es una pregunta interesante digamos primero en primer lugar es muy difícil digamos este tipo de museos siempre se tiene que hacer con acuerdos y con consensos y lo que se dice cuando no hay autonomía intelectual ¿no es verdad? no hay autonomía intelectual yo yo estoy hago este prólogo estoy muy conforme con lo que se pudo hacer en esa instancia con lo que se pudo hacer en esa instancia porque creo que fue muchísimo yo siempre dije que ese era un paso y que los que vinieran después tenían que mejorar tendrían que ampliar tendrían que tendrían que expandir y proponer preguntas ¿no? a mí obviamente que si hoy por ejemplo me fuera dado hacer ese museo yo hablaría mucho o le daría un lugar perdón quiero decir ese museo es muy pequeño y a veces querer contar cosas y decir ¿cómo lo hacen? pero yo quisiera contar en un momento porque me parece importante para las nuevas generaciones un periodo histórico que va del 73 al 76 ¿no? donde hubo desaparecidos donde hubo torturados donde hubo exiliados y bueno obviamente fusilados quisiera contar que hubo algo llamado orden de aniquilamiento aniquilamiento que fue firmado en un gobierno constitucional y que hubo un operativo llamado independencia acompañado por la sociedad en su conjunto con consecuencias atroces pero que hubo una orden de aniquilamiento de parte de un gobierno constitucional que te puede gustar o no pero cuyo candidato presidencial en el año 85 cuando se presenta al juicio de la junta dice que aniquilamiento no significa matar o exterminar a nadie sino debilitarlo en fuerza digamos pero ahí hubo algo que me parece que en este momento yo obviamente diría no marcar al marzo del 76 como un quiebre absoluto sino mostrar de qué manera la sociedad argentina venía trayendo digamos discursos autoritarios instituciones autoritarias digamos que llamaban continuamente a la posibilidad de que eso que después ocurrió ocurriera alguien dice no se podía saber bueno sí claro pero ya estaba ocurriendo entre el 73 y el 76 algo que era terrible que era terrible entonces quiero decir a veces parece como que todo comenzara o que todo hubiera comenzado en el 76 cuando en realidad no es más que una prolongación de cosas que ya venían ¿no? en cierre no me refiero solamente a los asesinatos de la 3A sino a todo un clima en el cual ya venía preparándose pero concretamente con consecuencias trágicas para miles de personas yo creo bueno ni qué decir de la censura parece Quirera no inventó nada digamos la censura no inventó nada ahí ya estaba todo y estaba en cierre el miedo era algo que atravesaba la sociedad entonces me parece que esa previa que lo trabaja también a mi juicio Marina Franco me parece que es interesante contar porque si no no se entiende de dónde viene lo que vino después ¿no? siempre se le ha entonces también yo creo que este es un tema sumamente controversial digamos yo si tuviera mucho más espacio obviamente que proyectaría mis miradas y mis preguntas sobre las agrupaciones armadas ¿no? que sin en absoluto porque esto es algo claro y establecido jurídicamente en la Argentina y moralmente en la Argentina de que no hay equiparación entre la dimensión ni la catadura ni la calificación de las responsabilidades eso para mí es un tema saldado pero sí quisiera interrogar sobre las militancias sobre los discursos sobre las consignas para quitarlo muchas veces de esta cuestión tan tan de a veces tan con visiones tan edulcoradas por así llamarla ¿no? porque yo creo que esa generación se merece ser interrogada y ser preguntada ¿no? y y por otra parte si yo quiero pensar la historia tengo que pensarla en su gran complejidad ¿no? y los documentos que arroja esa esa historia son documentos sumamente interesantes para poder entender porque si no no se entiende digamos qué es lo que vino después ni qué decir de ciertas terminologías y ciertas palabras vuelvo a decir a mí me interesaría digamos si yo fuera la posibilidad de volver a ser también hay algo que también es muy irritativo pero yo siempre digo que que en este tipo de cuestiones hay que hacerlo en los museos en todos los museos es la voz de los perpetradores yo siempre digo porque mi experiencia es que cuando los perpetradores hablan se autoincriminan digamos a ver yo quiero que que alguien me muestre algún testimonio de Videla a Silingo de Silingo a Macera donde en la propia justificación de lo que hacen no se esté terminando incriminando y hay que escucharlos hay que escucharlos no para entender por qué lo hicieron a mí no me interesa eso digamos lo que ellos cometieron es un crimen son crímenes pero me parece que no pueden quedar en esas abstracciones y me parece que sumamente ¿cómo lo haría? no lo sé perdón no lo sé pero cuando tuve la posibilidad de construir una pequeña salita en la Unión Internacional para la Democracia decidí que la parte del archivo del cóndor estuviera la voz del testimonio de Silingo yo creo que hay que escucharlo Silingo después uno escucha Silingo ya dice yo no quiero escuchar más nada y después finalmente entre tantos otros temas yo creo que hay que pensar las responsabilidades civiles digamos el golpe del 76 que se derrama con tanto dolor sobre la sociedad argentina fue acompañado estimulado saludado ya no me refiero por la gente del barrio que a duras penas como siempre ha trabajado y ido al supermercado a la panadería sino por los partidos políticos sino por la mayoría o la gran masa de los partidos políticos ¿no? que no hacían más que estimular al partido militar digamos en función de sus propios intereses y que por otra parte no se les ocurría nada para evitar lo que ellos sabían y por otra parte que acompañaron en gran parte no antes sino después digamos porque incluso aportando funcionarios cuadro político aportando funcionarios claro porque si no las nuevas generaciones no nosotros que somos los que más leemos las nuevas generaciones parece como que este era un gobierno de militares malos que no tenían a los cuales los buenos que era la sociedad cautiva esa que construye el prólogo de nunca más ¿no? dos demonios y una sociedad cautiva ¿no? no ellos no señores es una sociedad que se patrulló a sí misma en gran medida que colaboró activamente pero fundamentalmente así como sectores importantes de la iglesia estuvieron allí ¿no? de los medios estuvieron allí también los partidos políticos señores los escollos que pus no solamente el saludo que hace el partido comunista argentino a la dictadura negándose a denunciarla porque dice que no es una dictadura militar sino que es tiene rasgos civiles que no es tan terrible como la de Pinochet sino además instando a boicotear la denuncia la denuncia por violaciones a los derechos humanos que se estaba dirimiendo Naciones Unidas con el apoyo de Cuba obviamente en aquellos años que se niega a denunciar lo que estaba pasando con desaparecidos en las prisiones entonces digamos obviamente que hay después quienes quieren construirse y ubicarse en el lugar de la absoluta pureza yo yo no estuve yo no no acompañé yo no no es así repetitivamente por eso cuando nosotros miramos por ejemplo un episodio que es que lo pone de manifiesto de manera clave es Malvinas Malvinas lo pone de manera clave el día 30 de marzo represión y el día 2 de abril el pueblo pero no importa el pueblo digamos las grandes dirigencias saludando a Galtieri entonces debemos preguntarnos sobre esto pero no por el pasado vuelvo a decirlo no por el a mí no me interesa el pasado me interesa el presente para ver de qué manera digamos este tipo de cosas son las que debiéramos evitar ¿no es verdad? a mí no se trata de si apoyaban o no el radicalismo el kirchnerismo era la dictadura digamos después viste ah si vos estuviste con fulano me engano eso no estamos hablando de un de un tiempo en el cual la represión no era clandestina los muertos el que quería saber lo sabía León Ferrari construyó una obra nosotros no sabíamos se llama está en el museo de la memoria una copia esa obra es todo todo el mundo el que quería como decía Primo Ledi el que quería saber sabía digo por el caso europeo digamos no es que ay yo no sabía ¿cómo que no sabía? estaba en los diarios de todos los días la cantidad de muertos que aparecían en las costas de Río de la Plata digamos torturado esa es la obra de León Ferrari digamos ¿qué es lo que no se sabía? claro después viene con la manipulación por eso digo a mí me parece de que esas son las preguntas que como sociedad debiéramos poder hacernos siempre siempre es como a mí vuelvo a decir a mí una vez con un grupo de estudiantes me pasó que a mí no me interesa más eso la dictadura yo quiero saber aquí que los argentinos nos estamos rasgando la vestidura en el 2020 por el estado que tenemos etcétera en los años 90 la sociedad argentina saludó acompañó festejó salvo obviamente los grupos que hicieron resistencia las privatizaciones de este país decir que Menem es responsable junto con María Julia María Julia me niego me niego ellos fueron los artífices diría Jasper los responsables criminales pero hay responsabilidades morales que le recorren a grandes a grandes sectores pero claro siempre es mucho más tranquilizador lo sabemos concentrar en unas pocas cabezas esas responsabilidades ¿no? la de responsabilidad criminal y nos vamos tranquilos es verdad y aquí entramos en las discusiones en esto no podemos enjuiciar a todos vamos a digamos vamos a terminar poniendo una cárcel que va a tener la dimensión de la Argentina no me refiero a eso estoy diciendo que es un deber indagar sobre las responsabilidades sociales y vuelvo a decirlo a mí no me interesa tanto respecto al pasado como al presente ¿no? y siempre pregunto lo mismo a los estudiantes ¿cuáles son aquellas cosas que dentro de 10 años vamos a decir ay yo no sabía ay yo no sabía que estaba pasando en Argentina ¿no? vamos a decir ay yo no sabía que nuestras cárceles son son lo que son son infierno Dante se queda el Dante se queda corto si mañana el tema de prisiones por ejemplo ocupa el lugar que todavía no ha ocupado en Argentina el sistema penitenciario con todo el horror a pesar de que el cine lo ha mostrado las series las denuncias de la Correpi pero no ocupa un lugar ¿qué voy a decir? no lo sabía ¿qué es lo que no sé? entonces digo a mí siempre me preguntan mirando el pasado siguiendo lo de Todoro quiero preguntarme cuáles son las preguntas que no nos hacemos hoy ¿no? y mirando el pasado cuáles son los dolores que ayer no fueron escuchados y cuáles son los que no escuchamos hoy porque vaya a saber qué dispositivos creamos para no escucharlos entonces creo que ahí hay una pedagogía de la memoria y de la responsabilidad cívica que es muy importante y es apasionante construirla no desde la bajada de línea en absoluto sino desde desde el diálogo desde la construcción desde de de poder formular preguntas y siempre les decía a la gente que estaba en el museo que estaba en el departamento educativo no respondan todo no se puede responder todo hay preguntas que a uno lo exceden a uno lo exceden realmente porque hay bueno te respondo con el dato histórico sí pero hay otras preguntas y dejen abierta la interrogación también pero yo creo que esas son preguntas que a mí me interesaría hacer digamos cómo es que una sociedad contribuye a la posibilidad de que eso ocurra y lo hace y lo hace y lo hace de ese modo siempre remito a los sociólogos y cientistas políticos o sea la famosa encuesta que había hecho Santiago O'Donnell ¿no? cuando pregunta en el 76 ¿qué piensa? y la gente y la encuesta dice bárbaro todo fantástico en el 80 dice O'Donnell le dice che perdí la encuesta ¿qué respondiste en el 76 respecto a la dictadura? no yo respondí que era horrible es un famoso estudio de O'Donnell claro pero nos pasa a todos asumir nuestra propia responsabilidad con todo nos cuesta mucho yo lo puedo y no me interesa sin cumplirlo el caso argentino me interesa con tantos otros episodios de la historia contemporánea con Fede perdona que voy a poner algo de lo biográfico los dos estuvimos dentro de lo que era el movimiento sionista socialista yo más grande que él y creímos en algún momento creo que Fede creía menos que yo pero bueno creímos en algún momento bueno se ve que no nos formulábamos en ese momento muchas preguntas no estaban las evidencias de la ocupación de sí claro bueno tal vez puedo decir éramos muy jovencitos ¿no? pero en algún caso yo siempre lo tomo como modelo en algún momento miramos en perspectiva y dijimos epa che me parece que acá la historia era otra bueno y uno tiene la posibilidad de mirar y mirar en perspectiva y tratar de corregir algunas cuestiones de ese pasado revisándolo poniéndolo sobre la mesa tal vez no reparando bueno tampoco matamos a nadie digamos en algún momento fuimos parte de un elan de un espíritu general que después fue derrumbándose pero bueno sí uno era parte de un de instituciones de cosas en las que nos movíamos bueno decir eso no significa autocastidarse reconocer que uno tiene trayectorias y mirarlas por eso yo celebro siempre no el pedido de perdón frente a las cosas las miradas críticas ¿no? las miradas críticas che la verdad cometimos eso hicimos eso no debiéramos volver a hacerlo y esto le causó daño o en este momento miramos para otro lado cuando debíamos haber mirado para esto a mí me alcanza no sé a otros pedirán paredón pedirán no sé juicio y castigo a mí me alcanza con el reconocimiento de no haber estado allí donde había un dolor que debía ser mirado y no fue advertido o no fue no se quiso advertir ¿no? y aquí entramos en otros en otros terrenos pero la sociedad debiéramos pensar la sociedad y creo que este es un desafío que pueden tener los museos ¿no? desde ese costado ¿no? arrojando preguntas y no tener miedo a las preguntas no tenerle miedo a las preguntas chicos ¿hay más preguntas? ¿o te fueron los? ¿se cansaron? no 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 una cosa pero así cortita en realidad no es corto pero bueno vamos lo digo corto vos cuando proponías bueno qué sé yo a la luz de algún aspecto de Pilar de Bessetti y Pilar Calveiro y de otros autores bueno revisar la actuación de los grupos armados las consignas los objetivos eso también me parece que termina convergiendo o que es interesante pensarlo en conjunto con toda esta denuncia que hay de toda una serie de corrientes intelectuales sobre esta inflación de la memoria ¿no? sobre esta época como vos describías bien al principio que a partir de la década del 80 hay una fiebre digamos de la memoria y que bueno lo hemos charlado varias veces que Traverso siempre lo marca como que eso coincide esa fiebre de la memoria coincide con el eclipse de la utopía ¿no? por lo tanto que esa fiebre de la memoria es una memoria de generalmente tiene la forma de la memoria de las víctimas de víctimas que fueron como decías vos que sufrieron una violencia externa y en esa en esa fiebre de la memoria hay una gran tendencia a una centralidad de no demostrar justamente como dice Traverso a esas personas a los que sufrieron esas violencias como víctimas y no como vencidos ¿no? como mera víctima pasiva y entonces a mí me parece que eso que dice Traverso por un lado y lo que vos marcabas también con respecto a repensar digamos el rol de los grupos armados tiene que ver con plantearse restituir la pregunta por la subjetividad política digamos de de las víctimas ya no pensarlas como víctimas sino como otra cosa ¿no? y pienso también en en lo que en lo que cerramos un poco el viernes pasado en la clase con Iván y que empezó digamos que justo empalmó muy bien con el comienzo de tu clase que es con la dialéctica la tensión está entre memoria y olvido ¿no? ¿por qué necesitamos tanto o por qué digamos las prácticas de memoria apuntan tanto a mostrar esa violencia terrible desatada sobre supuestas víctimas y y no hay quizá tanta reflexión o por lo quizá estoy diciendo yo algo que es incorrecto pero quizá no hay tanta reflexión con respecto a aquellos digamos vencidos desde su subjetividad política ¿no? no sé cómo lo ves a eso no estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que en primer lugar esto que vos planteás que Traverso lo plantea muy bien porque hace una diferencia ¿no? entre lo que significó las víctimas del del nazismo dice ellos mueren por lo que eran no por lo que hacían ¿no? ¿verdad? digamos las víctimas del nazismo mueren por su condición judía por su condición gitana por su condición homosexual todas las había algunos militantes obviamente comunismo de la izquierda pero Dios la gran masa y aquí la fuerza represiva no se no se pliega sobre lo que son sino por lo que hacen y ahí restituye este lugar del combatiente este lugar del combatiente ¿no? ¿verdad? está bien nosotros entendemos que hubo otras víctimas que no fueron combatientes en ese sentido en Argentina y que fueron diezmadas por el aparato represivo pero sí yo coincido con lo de traverso ahora también esto Fede creo que lo sabe muy bien esto hay que historizarlo porque nosotros entendemos que en el año 83 nos digamos para que fuera posible esa justicia a partir del juicio de la Junta bueno y para poder concitar de algún modo el acompañamiento de la ciudadanía la gente no se presentaba como montonero o lo que fuera como militante yo me acuerdo en este punto y esto es la vuelvo a decir porque parece cuando uno dice esto está acusando no lo estoy entendiendo en ese contexto y está bien que haya sido así entonces será la víctima absoluta yo me acuerdo cuando por ejemplo en los procesos en las ceremonias de conmemoración empiezan a aparecer y una de las primeras que veo es en el servicio de informaciones hay una placa donde fue la primera vez que yo vi que estaban inscritos los grados de combate por el capitán no me acuerdo de los asesinados digamos se les restituía una dimensión militante y combativa dentro de la lógica que ellos mismos enunciaban de guerra ¿no? de guerra de la lógica de guerra eso es así digamos era un montonero la tenía etcétera bueno y ahí está estos son los estos son los caídos en combate ahora eso no era en el 83 señores porque si hubiéramos comenzado en el 83 ahí digamos nosotros esa misma sociedad que se había autopatrullado y que había acompañado con tanto entusiasmo y que bueno hubiera dicho no mire señores estas personas bien merecidas tienen la tortura bien merecidas tienen el calvario bueno sobre esto también hay mucho escrito así que a mí me parece fundamentalmente que esa es una dimensión sumamente interesante para poder restituir ¿no? porque algo sobre esto siempre recomiendo los textos que dan vuelta en torno por ejemplo creo que da vuelta un poco lo que vos decía Fede con la lonche de los lápices ¿no? ese mito que se construye de un grupo de estudiantes que estaba peleando por el boleto no eran estudiantes solamente que peleaban por el boleto eran militantes eran militantes fuertes poderosos y se y mirá bueno esto lo escribe muy bien ya no me acuerdo bien esta chica que trabajaba en la comisión provincial de la memoria que le dedicó un trabajo muy interesante a la forma en la que quedó plasmada de la noche de los lápices a partir de esa película Sandra Ragio ¿te acordás de Sandra? entonces dice claro durante mucho tiempo los estudiantes viraban esa película y le decían en vez de querer militar en los centros de estudiantes dicen no mirá si yo milito en el centro de estudiantes y termino como esta gente no quiero decir la mayoría de los centros de estudiantes no terminaban masacrados aquí había habido digamos justamente gente que tenía digamos una militancia porque siempre queda así como que un grupo de estudiantes que peleaba por el medio boleto podrían haber caído porque la represión tuvo esas cuestiones brutales también digamos donde se podía entrar no les estoy contando a ustedes pero ustedes lo saben muy bien pero se podía entrar a una casa llevarse al hijo a la hija porque estaban en montoneros o la hues y de mi punidad que tenían se llevaban al amigo que estaba ahí que ni sabía lo que era la hues pensaba que eran tres hubo de esos casos hubo de esos casos que no no pertenecían digamos la represión fue indiscriminada y fue brutal en esa en esa dimensión pero por eso digo restituir la dimensión de la militancia de las ideas que los es muy importante es muy importante en ese sentido pero claro Fede nosotros lo hemos trabajado tanto en tantos textos lo trabaja a través transversos también las víctimas han sabido a partir de la década del 80 y el 90 y el holocausto fue nuestro gran nuestro gran maestra nuestro gran maestro hay un uso también de la condición de víctima porque también da beneficio ser víctima en aquellos momentos donde la víctima es reconocida como tal en otros momentos no en otros momentos no cuando la víctima no es reconocida cuando no tiene entidad bueno obviamente no pero cuando las víctimas adquieren un lugar de visibilidad bueno no es lo mismo ser o no ser víctima hay un episodio que yo siempre cuento que a mí cuando estaba en el museo yo sentía que había alguna gente era la época en la que abuelas estaba más arriba puedo decir digamos con una bueno eran los años del kirchnerismo no sé si vos recordás lo mismo Lucas pero yo había veía situaciones de chicos o de gente que decía que sospechaba que era hijos de desaparecidos y yo creo que quería ser hijos de desaparecidos eran chicos que no sabían su identidad se entiende lo que estoy diciendo eran chicos que habían sido adoptados pero yo sentía que cuando me decían parece como que deseaban ser hijos de desaparecidos claro ser hijos de desaparecidos te inscribía en un linaje en una historia en un lugar de reconocimiento estoy diciendo algo duro pero es así y me ha pasado muchas veces que yo he desestimado y diciendo no mira vos no podés ser porque si vos naciste en el año no sé 81 no hay apropiaciones no hay denuncias de eso puede ser vamos a yo te digo anda abuelas ¿me entendés? pero bueno el gran pico pero había como un deseo ¿me se entiende? bueno ¿qué es lo que había ahí? bueno el ser víctima y el ser hijo de una huelta de Plaza de Mayo en esos años no era lo mismo estaban las cámaras estaba el reconocimiento el Museo de la Memoria tiene un lugar para eso ¿no? yo no digo que esté bien ni mal lo entiendo como un fenómeno ¿no? que antes no había pasado o también me acuerdo de momentos porque yo soy más grande pero yo hice la facultad en el año 84 85 y 86 yo después me di cuenta que había compañeros mías compañeras mías que eran más grandes yo era raro eran más grandes pero no eran estas personas que se casaron tuvieron hijos ni volvieron que es típico en la facultad claro después me di cuenta era gente que había estado auxiliada que volvía a la Argentina había estado presa de hecho había dos o tres presas no lo decían no lo decían digamos no era algo a manifestar eso después yo me enteraba por los pasillos ¿no? yo porque yo estuve en la calamita porque yo estuve en la ESMA faltó tiempo para que eso ocurriera como tal ¿no? yo cuando digo esto no estoy enjuiciando estoy describiendo un tiempo ahora también había otros que sí lo hacían pero me acuerdo de estos casos ya después no cuando un presidente dice somos todos hijos de las madres de Plaza de Mayo yo quiero ser hijo yo también ¿se entiende? te inscribe ahí digamos está diciendo el Estado después discutamos lo que significa todo eso pero el presidente el que dice eso somos todos hijos de las madres de Plaza de Mayo ¿qué está diciendo? mirá si no vas a hablar en ese momento o no te vas a inscribir nada eso me parece que es interesante ver esos procesos son apasionantes ¿no? son y con respecto perdón no quiero agotarlo pero para no ensañarnos con Argentina yo hice mi primaria en la escuela Vialic y siempre recuerdo era año 73 72 73 74 no tiene nada que ver con la dictadura lo que voy a contar y en el templo de calle Paraguay había lo que se llama el cuidador del templo era un señor que hablaba muy mal caminaba todo doblado era como un hueso y yo me acuerdo el hostigamiento que había con ese tipo era el cuidador en hebreo se dice shamash del lugar y se le burlaban y todo ese tipo de cosas ese tipo era un europeo venido de la guerra un europeo venido de la guerra digo tuvo tuvo la tuvo la gracia de que eran los 70 en los 80 hubiera ocupado el lugar de los escenarios se entiende lo que digo y yo era testigo de ir a casa de mis amigos que tenían a sus abuelas que eran polacas muchas las polacas hablaban en yiddish en un yiddish pastoso molesto y esto no lo inventé porque puedo buscar a mis amigos que me lo diga las tenían a las abuelas y las abuelas venían con este rollo de la guerra y siempre había alguien que las callaba las callaba le decía callate bobe le decía bueno yo que sé ni sé lo que habían vivido esas mujeres digo mujeres porque recuerdo que eran mujeres ahora digo pocos años después pocos años después estas estas personas que habían visto con sus propios ojos a la gorgona o que habían escapado de la gorgona por un pelete pero que habían muerto sus familiares en Varsovia en Minsk en Dresden pasaron a convertirse en personajes a cuidar y a conservar pero en muy poco tiempo y esto tuvo que ver con un cambio de coyuntura que contaba a partir de los 80 pero esto lo viví esto yo lo vi ¿no? y si no hay que recordar lo que le pasaba a los sobrevivientes como Jack Fuchs que fue el profesional el sobreviviente profesional le decía Daniel Feierstein digo ¿por qué le he sido sobreviviente profesional? dice porque vos vas a la casa a charlar con él y él ya sabe dónde recibirte las cosas que te va a decir digamos sabía cómo construir el relato Jack no estoy diciendo que no sufrió pero ¿cómo comenzaba Jack? diciendo que él había llegado a la Argentina y nadie le importaba un bledo había agrupaciones de sobrevivientes pero nadie le importaba en los 80 y ahí yo fui testigo Jack no paraba de hacer gira por la Argentina y por afuera era como un rockstar era un rockstar si bien era un tipo muy interesante Jack pero era un rockstar digamos y eso fue un cambio años atrás vuelvo a mí me parece apasionante mirar esos procesos por una parte y cierro con lo que vos decías yo Fede es la cuestión de sí reponer estas estas historias que me parece que son que es darle la carnadura a esos protagonistas ¿no es verdad? pero también entender ah por eso habíamos sido el otro porque eso no aparecía antes ¿no? eso está escrito lo saben muy bien ¿por qué eso no aparecía antes? fue una cuestión de hacer posible la justicia fue para hacer posible la justicia ¿no? y para hacer audible ese relato me parece ¿no? que bueno sobre esto se ha escrito tanto bueno gente gracias Rubén no gracias Rubén querido no gracias a ustedes gracias los alumnos no me hicieron la gran Bullrich ¿no? ¿de qué? ¿puedes decir cartón o cartón piedra el cartón el cartón piedra de dejar ahí no no están presentes están ahí no sé como Cristina voy a nombrarlo y si está presente presente porque me hacen la gran Bullrich nada gracias Lucas gracias Fede gracias a vos Rubén siempre tan generoso y tan brillante no no y pongo a disposición digo de los alumnos a los que veo las caritas acá recomiendo la biblioteca del museo de la memoria Lucas y Fede tienen mi correo para algunos textos que a veces se están indagando están buscando a mí me interesa compartirlos así que con gusto aquellos nombré algunas cosas acá pero nada y los insto a seguir trabajando esto y los felicito por fundamentalmente por haber creado esto que vuelvo a decir mira esto es para historizar no existía antes en humanidades y artes no existía un espacio de derechos humanos bueno bienvenido sea genial gracias de nuevo a todos también todos y todas gracias por haber estado en otra clase la semana que viene nos toca con Marianela Escoco perdón ya estoy quemado viernes a la noche la profesora invitada es Marianela Escoco y vamos a charlar sobre el movimiento de derechos humanos Rosario ¿sí? así que muchas gracias a todos y vamos a charlar Gracias por ver el video.